Un discurso muy enjundioso y que merece la pena releer siempre. Tenemos en la tertulia un grupo de jóvenes selectos. Buenas tardes a todos. Algunos de ellos ya repiten programa, otros es la primera vez que vienen, pero ahora mismo se van a presentar. Y desde mi izquierda a mi derecha comenzamos con Lucía. Lucía. Hola, yo soy Lucía López y soy estudiante de segundo de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. Muy bien, ya te estás preparando para el comienzo de curso la semana que viene. Un poco ya vamos a empezar, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, yo soy César y estudio el máster de Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid también. Y también preparándome para empezar ya el curso y adaptándome un poco a la nueva situación. Bueno, todos nos debemos de adaptar. Una situación un poco complicada. Hola, yo soy Valdomero Cubas y estoy estudiando segundo de carrera de Biología, también autónoma. Y bueno, también con ganas de empezar el curso y a ver qué viene. Muy bien. Yo soy Elisa Forllone, también estudio Biología, segundo en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, estoy esperando. Bueno, Elisa es la primera vez que viene al programa de Beníveras. Los demás ya, no sé si recuerdan nuestros oyentes, que han participado en alguno de los programas anteriores. Bueno, pues muy bienvenidos todos. Y yo me alegro mucho de que estéis aquí. Y que en la víspera de este curso, que comienza de una forma un poco todavía dudosa, pues hayáis ofrecido vuestro tiempo y vuestro esfuerzo a que estéis aquí en el programa. Así que muchas gracias ya de antemano por estar aquí. Gracias a ti, María Rosa. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues el discurso del Santo Padre comienza con esta pregunta que Jesucristo mismo le hace a sus discípulos en San Mateo, en el capítulo 16. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Bueno, esta es la pregunta que hace Jesucristo. Entonces, como Jesucristo no tiene otras manos para actuar en el mundo y otros labios que los nuestros para poder ser proclamado, pues yo os hago esta misma pregunta. Jesucristo se sirve hoy de mis labios, de mi voz, para lanzaros la pregunta a vosotros y a todos los jóvenes. ¿Quién decís que es Jesús para cada uno de vosotros? ¿Es más que un amigo? Claro, luego el Papa va desarrollando esa pregunta y la respuesta queda, obviamente, en San Pedro. Fijaros, queda una respuesta y da en el clavo y San Pedro después le falla a Cristo. César. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tenemos una relación personal con Cristo, de tal manera que, sí, Jesús es un amigo, Jesús puede ser también un hermano, Jesús puede ser y es nuestro amado, el amado de nuestra alma. Y todas estas formas distintas de amor se resumen y se concentran todas a la vez en Él. Entonces, cada uno, yo creo que tiene una relación distinta, pero no por ello menos valiosa. Y yo personalmente podría resumirlo en que Jesús para mí, básicamente, es el sentido de mi vida. Es lo que da sentido a mi vida. Es la persona que da sentido a mi vida, porque no debemos olvidar que es una persona concreta, Dios y hombre a la vez, y que, a día de hoy, está vivo. Yo creo que es algo importante. Sí, para siempre. Sí, es algo importante de recordar. Es el sentido de mi vida, aunque muchas veces yo no le responda como merece, pero sí, es lo que me da paz y lo que me motiva a seguir adelante. Muy bien, muy bien. Lucía. Bueno, pues yo para mí veo a Cristo como el puente para alcanzar a Dios Padre y también a Dios Espíritu Santo. Cristo, para mí, no deja de ser Dios, pero asimismo, pues se hizo hombre en un determinado momento y a día de hoy, como hemos dicho, pues lo sigue siendo, ¿no? Entonces, para mí es un modelo a seguir, el camino, el único camino que nos puede conducir a esa felicidad a la que estamos todos llamados. Moraldo. A mí Jesús me recuerda la palabra que decía Juan en la entrada de su Evangelio, que a Jesús lo llamaba Lobos, ¿no? Para mí es como la palabra porque Dios se expresa, Dios Padre se expresa a través de él a los hombres y ha entregado su palabra y es como que se da a conocer Dios a través de Jesús a los seres humanos, ¿no? Entonces, para mí es, Jesús es una persona a través de la cual podemos llegar a conocer a Dios Padre en su plenitud. Muy bonito, Waldo. O sea, es el modo que tiene Dios de expresarse, ¿no? Y se expresa en la palabra, que es Cristo. No sé si querías añadir algo, Elisa. Sí, bueno, yo quería decir que, igual que Lucía, o sea, para mí Jesús es Dios, de eso no hay ninguna duda. Sin embargo, la figura de Jesús es ese medio que tenemos todos para poder identificarnos con Él, porque no hay que olvidar que Él es hombre. Y tal como nosotros, igualito a nosotros, excepto en el pecado, es una persona con la que realmente puedes identificarte y ese medio que facilita encontrarte con su lado divino, que es Dios. Claro. Dios hecho hombre. O sea, es el modelo. Es un modelo, sí. El modelo a seguir, efectivamente. Totalmente. Totalmente. Claro, también plantea el Papa en el discurso otra cuestión, y es, ¿cómo es la relación? Claro, según quién es Jesús para cada uno de nosotros, así es nuestra relación con Él. Entonces, ¿cómo es tu relación con Cristo? Bueno, yo como he apuntado antes, mi relación es bastante injusta, injusta para Él, en el sentido de que Dios nos da todo. Bueno, ¿y quién tiene una relación totalmente justa? Es cierto, pero desde mi punto de vista personal, pero desde mi punto de vista personal, es una relación bastante injusta para Él, porque Él nos da todo y yo le doy muy poco, cuando le doy. Porque nos pide, nos pide que le demos todo, pero bueno, mi respuesta personal puede ser tímida o no me fío de Él plenamente. Le doy un poquito, y claro, no, así no funciona. No funciona. Bueno, pues nada, tendrás que ir planteándote en la oración estrategias para que funcione, ¿no? Pero bueno, también es muy bonito saber que Él cuenta con nuestra debilidad, ¿no? Sí. La conoce perfectamente, porque es hombre. Y muchas veces, fíjate que precisamente en la debilidad, Él, bueno, como dice la canción, en la debilidad Él nos hace fuertes. Sí. Porque no ha venido a llamar aquí a la gente perfecta, ni a la gente que nunca cae, sino, bueno, pues a los que estamos enfermos, entre comillas. Por eso es el médico. Claro. Bueno, no lo dice la canción, lo dice el evangelio. Bueno. Del consejo de la canción. La canción de, en mi debilidad tú me haces fuerte, pues a eso me refiero. Muy bien, muy bien. Y que realmente Jesús no deja que nada se dé por perdido. O sea, Él se vale de nuestras debilidades humanas para hacernos mejores. Él cuenta con ellas. Él sabe que nosotros caemos, sabe que nosotros fallamos. Y en cada momento de caída, Él consigue la forma siempre de volver a llamarnos, volver a traernos, para que no nos perdamos. Y eso es muy bonito. Bueno, en este sentido de cómo es tu relación con Él, podríamos quizá también mencionar algunos de los medios que tenemos para poder tener esa relación con Cristo. Para ahondar, para profundizar en ella. No solamente es responder cómo es, sino qué hago yo para realmente relacionarme con Cristo. Lucía. Sí, yo muchas veces pienso, pues, ¿cómo me relaciono con cualquier persona? Pues, hablando con ella, comunicándome con ella, expresando mis ideas y también escuchando a la otra persona. Entonces, pues, veo que al final Dios Hijo es otra persona y la relación se debe de formar de la misma manera. Entonces, yo veo que la oración es un buen medio por el cual podemos expresarnos y también escuchar. Y por el cual podemos, pues, conocer cada vez más a Dios. Entonces, yo lo que veo que es importante es, por ejemplo, dedicar un rato de oración todos los días, aunque a veces no tenga la predisposición perfecta o no lleve un buen día. Pues, al final, el intentarlo y el dejar un espacio únicamente para Él, lo considero muy importante para mejorar esa relación. Muy bien. Valdo. Yo, bueno, es un poco experiencia de que este verano leí un libro que me gustó mucho que se llamaba Para ser cristiano. Y en uno de los capítulos trataba de la relación con Dios, ¿no? Y decía, decía, pues, que no se puede amar a quien no se conoce, ¿no? Muy bien. Y una de las técnicas que, porque en el libro se proponían varias técnicas para, porque hablaba sobre la escética. Entonces, era como llegar a purificar tu alma para poder llegar a amar a Dios con todas las fuerzas, que es lo que decía. Y una de ellas era, pues, como tú intentar sentir a Dios en cada momento, ¿no? Y una de las cosas que decía era siempre que se te venga a la mente alguna jaculatoria. Una jaculatoria. ¿No? Por ejemplo, Señor Dios mío, que me has visto el reino, alguna jaculatoria que se te venga, ¿no? Y una de las cosas que a mí me gustó mucho, ¿no? Que es, por ejemplo, tú cuando haces alguna cosa, ¿no? Como lavar los platos o ayudar en casa. No es lo mismo si lo haces solo que lo hagas acompañado, ¿no? Porque si lo haces acompañado es como que sientes ese calor, ese cariño, ¿no? Sí. Y sentir a Dios ahí es como que te sientes acompañado y nunca estás solo. Bueno, entonces, yo, una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho en la relación con Cristo es sentirlo. O sea, hacerle presente en cada momento. Y si puede, pues, que siempre aprenderme alguna jaculatoria y repetirla y que se me venga a la mente. Y tenerlo siempre presente. Eso es como vivir continuamente en la presencia de Dios, ¿no? Y traer a tu presencia a Cristo. Bueno, una última cosa, que también la vida siempre la hacemos como que hablamos con nosotros mismos, ¿no? Y la vida no es como un monólogo. Es un diálogo. Sí. Lo que decía el Papa en lo que hemos escuchado anteriormente ha sido un verdadero diálogo y no un monólogo, ¿no? El que hemos tenido. Efectivamente, no estamos solos, ¿no? Bueno, iba a decir antes que Santa Teresa lo decía muchas veces, traer la humanidad santísima de Cristo a mi lado, ¿no? Lo decía mucho. Y, bueno, eso es un secreto de santidad, claramente. Bueno, también otra manera de crecer en la relación con Él, claro, es frecuentar los sacramentos, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Sí, sí, sí. Que es donde se nos hace Cristo presente. Claro, especialmente la eucaristía y la confesión. Cuanto más... Yo desde hace relativamente poco intento acudir más a misa, no son los domingos, y es algo que realmente te cambia. Porque, bueno, vas más asiduamente a misa y llega un día en el que descubres que si no vas o si no comulgas porque has pecado gravemente, te falta algo y te duele no poder comulgar. Entonces estás deseando confesarte para poder hacerlo. Y eso no puede ser otra cosa que realmente recibir la gracia directamente de Dios en un medio tan claro y tan cercano como son los sacramentos. Bueno, el Papa, en este discurso, dice que este acontecimiento que sucede con los discípulos, cuando él les pregunta a quién decís que soy yo, dice que ese acontecimiento nos introduce en el laboratorio de la fe. Un término, bueno, a mí me parece muy sugerente, dice que ese laboratorio de la fe, claro, nos conduce a pensar qué es la fe. Y él mismo dice, es la respuesta a la palabra del Dios vivo por parte del hombre racional y libre. Y enlazado con el laboratorio de la fe, culmina con la respuesta que Tomás le dio cuando se aparece en el cenáculo de Jerusalén, después de resucitado. Se aparece a los discípulos, la primera vez no está santo Tomás y la segunda vez está Tomás. Entonces, habla del verdadero laboratorio de la fe que se experimenta en esa aparición cuando está Tomás. Y en relación con esto, pues el Papa nos pregunta cuál es nuestra experiencia en relación a lo que experimenta Tomás. Porque le dice a Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Y dice el Papa, todo ser humano tiene en su interior algo del apóstol Tomás. Es tentado por la incredulidad y se plantea las preguntas fundamentales. ¿Es verdad que Dios existe? ¿Es verdad que el mundo ha sido creado por él? ¿Es verdad que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, ha muerto y ha resucitado? Ahí es donde culmina esta reflexión que el Papa se hace sobre el laboratorio de la fe. ¿Sobre qué es la fe? Y las dudas que a veces se nos plantean en la fe. Claro, en esta tertulia habrán notado nuestros oyentes que tenemos un grupo de jóvenes seleccionados, selectos, ¿no? En esta relación con Jesús. Pero yo os planteo, os pregunto, ¿alguna vez se os han cruzado esas preguntas que dice el Papa? ¿Os habéis planteado? ¿Será verdad que Dios existe? ¿Será verdad que el mundo lo ha creado? A ver, ¿qué respondéis, César? Bueno, sí, sí, sí. Yo creo que bien negarlo es... Bueno, no tiene sentido. Supongo que a casi todos los creyentes se nos ha cruzado por la cabeza ese tipo de preguntas. Sobre todo en los momentos de mayor dificultad o de desaliento o de desconsuelo, ¿no? Pensar. ¿Dios existe? ¿Y si existe, por qué permite todo esto? ¿O acaso tiene sentido que Dios haya hecho hombre aquí en esta tierra tan minúscula para nosotros? Pues sí, yo personalmente sí que me he planteado todas esas preguntas. Nunca hasta el punto de llegar a perder la fe, gracias a Dios. Aunque sí que hay cosas de nuestra fe que a mí personalmente sí que me cuestan más. Como, por ejemplo, el misterio enorme de la Eucaristía. Antes hablamos de lo importante que es, que es muy importante. Pero claro, cuando uno empieza a ser consciente de que la Eucaristía supone la transformación de un pequeño trozo de pan a Dios mismo por completo, y que en cada una de las más mínimas partículas de esa hostia consagrada también es Dios por completo, pues uno le asalta mucha, ¿cómo decirlo?, mucho escepticismo al principio, mucha suspicacia. Pero, claro, cuando te acercas con fe, aunque no lo entiendas, si te acercas con fe al sacramento, realmente puede hacer milagros. Pues sí, dice el Papa, es necesario abrir los ojos y el corazón a la luz del Espíritu Santo para tener fe, ¿no? Entonces, a ver, Elisa. O sea, yo creo que los momentos de incredulidad son inevitables, realmente, porque nosotros somos hormigas, prácticamente, al lado de Dios. También lo decía Santa Teresa, que Dios se dignaba a hablar con una hormiga. Nosotros somos la nada. Y entonces, el hecho de que ese Dios tan grande realmente quiera estar con nosotros, es algo difícil de creer, una vez que caes en cuenta lo grande que es. Sí. Y, o sea, por lo menos también el Papa preguntaba que, ¿cómo tú haces para enfrentarte a esos momentos? ¿Cómo los superas? Y tal como la relación de todo el mundo con Dios es muy personal, esos momentos también se enfrentan de forma muy personal, pero realmente hay cosas que a mí me ayudan mucho, por lo menos en la pregunta específica de, ¿es verdad que Dios creó el mundo? Hay momentos en los que yo no puedo tener duda alguna, porque el mundo es tan perfecto, y es tan complejo, y es tan específico, que no hay lugar a dudas de que eso lo tuvo que haber hecho alguien más grande. No hay espacio para el azar, para coincidencias, porque realmente es demasiado perfecto, es demasiado complejo, demasiado divino. Y demasiado bello. Y demasiado bello, como para que su creador no sea bello, perfecto, y muy complejo también, tan complejo que muchas veces nos cuesta entenderlo. Pero precisamente en esos momentos en los que logramos entenderlo un poquito más, porque realmente entenderlo del todo nunca va a suceder, son los momentos que uno tiene que apesorar en su corazón, precisamente para guardarlos, para aquellos momentos en los que no sientes nada, y estás en resolución y empiezas a dudar hasta de tu nombre. Tienes que recordar todos esos momentos de gracia que tuviste, que te recuerdan siempre que Dios está contigo y nunca te va a dejar, y que existe y está, y es infinito, bello, hermoso. Sí, lo han dicho muchas veces los santos, ¿no? Que en los momentos... Bueno, y tú que conoces mucho el espíritu de San Ignacio, que en los momentos de desolación no hacer cambio, y recordar lo que pasa en los momentos de consolación. O como dice un dicho español, guarda la risa para la llora, también. Valdo. Bueno, yo creo que siempre cuando he tenido dudas, yo creo que incluso es necesario tener algunas veces dudas, ¿no? Porque creo que muchas veces de las dudas sacas algo más grande, ¿no? Sí, muy interesante esto que dices. Porque hay veces que como dices, vale, creo por creer, creo esto, pero no me he cuestionado por qué, ¿no? Y a veces es como que del alma suscitas cosas, ¿no? Entiendes cosas y salen cosas más grandes, ¿no? A mí lo que me ha recordado esto de las dudas es que tenía una profesora de matemáticas que durante toda la hora nos mandaban todo el rato ejercicios, ¿no? Y siempre me decía, si no entendéis algo, pues ir a mi mesa y os hago ver las dudas, ¿no? Y yo, pues, al principio era muy mal en matemáticas y, vamos, que las dudas me surgían... Continuamente. Y yo iba, y claro, mi profesora no me resolvía las dudas, sino me hacía ver, por ejemplo, de una ecuación que no sabía ver cómo seguir, pues me hacía ver y dice, pues ve por este camino, a ver qué tal te va, ¿no? Y yo creo que hace lo mismo Jesús, ¿no? A veces es como que nos pone situaciones en la vida en las que nos surgen dudas, ¿no? Sí. Y creo que es necesario porque Dios a lo mejor también es como un maestro. Siempre en el Evangelio siempre se decía como que es un maestro. Y a mí siempre me ha recordado eso, como que Dios es como el profesor y él enseña. Mira, yo también quiero que aprendas por ti mismo, que te da dones como de la inteligencia, de la palabra, y que tú puedes sacar cosas de los dones que te he dado, ¿no? Claro. Entonces, para mí, yo siempre que tengo una duda, yo digo, Dios me está poniendo a teba. ¿Qué está diciendo? Y claro, también cuando tú tienes la duda, es cuando tienes que acudir al profesor, ¿no? Sí. Pues yo cuando tengo dudas es cuando acudo a Dios y digo, Dios, ¿por dónde voy? Claro. A veces necesita el maestro con mayúscula, el único, necesita servirse de maestros pequeñitos, ¿no? Que son los que te resuelven las dudas en la vida cotidiana o te dicen, vete por este camino, ¿no? Por eso es tan importante saber que Dios se sirve de mediadores aquí en la Tierra para comunicar su respuesta al problema, ¿no? Que en ese momento sucede o tienes, ¿no? Bueno, vámonos, vamos adentrándonos un poco más en nuestras experiencias personales. Porque el Papa habla del laboratorio de la fe, como hemos dicho, y habla de la fe como respuesta, bueno, lo dice el catecismo, una respuesta del hombre a Dios que se revela. Bueno, ¿cómo es mi respuesta? Habéis dicho que uno se siente como una hormiga, que piensa que no responde del todo, como ha dicho antes César. Ahora, eso, ¿cómo va siendo nuestra respuesta? La podemos enlazar quizá con una pregunta un poco más clave y en relación a la respuesta, que es si he tenido un verdadero encuentro con Cristo y en qué momento lo he tenido. Si queréis comunicar a nuestros oyentes cómo ha sido vuestro encuentro, cómo es vuestra respuesta a ese Cristo con el que nos hemos encontrado. Bueno, yo personalmente estuve el año pasado de Erasmus, en Londres, y estuve todo el año. Y claro, en ese tipo de situaciones, en un país extranjero, donde la Iglesia Católica no está tan presente como en España, estás tú solo, entre comillas, sin tus padres, etc., pues es más fácil perder un poco el contacto con Cristo, con la oración, con la Iglesia. Entonces, a lo largo del año fui perdiendo un poco esa relación. Nunca, no llegué a perder la fe, ni mucho menos, pero sí que se enfrió bastante la relación. Y luego, el año lo continué con unas prácticas externas también en Inglaterra. En ese verano, justo antes de volver a Madrid, estaba un poco desesperado porque yo quería amar a Cristo, pero no encontraba las fuerzas y seguía cayendo y cayendo y cayendo. Y pues acudí a confesarme a una Iglesia, ya me había confesado muchas veces, pero acudí a confesarme sin poner ningún tipo de condición por mi parte. Dije, mira, Señor, estoy tan desesperado que en ese momento me confesé y ni siquiera era consciente de que había un sacerdote porque realmente estaba pensando en que Cristo me estaba escuchando dentro del confesionario. Y yo creo que algo cambió. O sea, si estamos hablando de experiencias concretas, yo recuerdo ese día de manera muy viva. O sea, fue, además, hace casi un año, vamos, creo que sí, hace un año, justo. Justo. Y recuerdo que eso me dio mucha fuerza para seguir. Yo esa semana estuve muy bien. O sea, a lo largo del año después, pues bueno, uno sigue cayendo y sigue incumpliendo muchas cosas que Dios te pide, pero sí me dio un gran empujón para cambiar por completo y volver al camino de la Iglesia y de Cristo. Claro, como decía el Papa, es necesario abrir los ojos y el corazón a la luz del Espíritu Santo. Y ha dicho César, yo fui sin poner ninguna condición. Y en un sacramento, claramente, Cristo se hace visible, ¿no? Más claramente. Valdo. Yo, en cuarta edad ESO, fui a un club de baloncesto. Y justo en ese año, mi parroquia pusieron oraciones los jueves, que recuerdo que era a las ocho de la tarde. Pues, ¿cuál era el problema? Que las clases de baloncesto terminaban a las siete y cuarenta y cinco. Pero, no sé, en mí, por primera vez, yo siempre tenía como la oración, porque la oración encima duraba una hora, y yo digo, me voy a dormir, me voy a aburrir. Pero no sé por qué en ese momento dije, venga, me voy a proponer ir todos los jueves a la oración. Y claro, yo iba a salir ahí con mi pelota de baloncesto corriendo hacia la iglesia, y llegaba a la iglesia ahí sudado, con mi ocupación y con el balón. Pero a mí lo que me hizo sentir fue, yo digo, bueno, voy a salir más cansada aquí. Y la primera vez que fui fue como salir, y me sentí como libre, como que con fuerzas. Y iba semana tras semana, y bueno, hubo un jueves que no podía ir, y recuerdo que ese jueves como que me sentía cagado. Y me di cuenta como que cada jueves en la oración, era como dejar mi semana en manos de Dios, todo el peso del trabajo, todas las caídas que he tenido, incluso las cosas buenas. Todo lo que me iba pesando era como que ese jueves en oración le decía a Dios, mira, esta es mi semana, te la dejo a ti, ya ha terminado, y voy a empezar esa nueva semana sin cargas, sin nada. Y ya como a la larga de la semana, iba a mis padres ahí cargando, peso, 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 y llegaba el jueves y ya como que lo descargaba. Claro, también pasa lo mismo, es necesario abrir el corazón, ¿no? Porque dijiste, me voy a determinar y lo voy a hacer. Y luego, claro, en un rato de oración, ¿no? La oración, que es el lugar para encontrarse con Cristo, ¿vale? Entonces, claro, ¿y qué propones? Hacer oración. A lo mejor también, si la haces más periódicamente, pues más fácilmente te descargas. Y llegas un día en el que realmente lo que haces es descargar a Cristo, en vez de descargarte tú. Descargarle a él de, bueno, de tantas ofensas y sufrimientos, ¿no? Lucía. Bueno, pues yo también tengo una experiencia que también tengo que remontarme algunos años atrás. Me acuerdo cuando estaba en el colegio, que a lo mejor, pues, sería el segundo o tercero de la ESO. Yo me gobiaba muchísimo con los exámenes, los trabajos, me exigía mucho. Y yo misma también me exigía mucho. Entonces, al final, la situación, pues, era insostenible. Llevaba, a lo mejor, días y días estudiando y no podía más. Y, por supuesto, pues, dejaba de lado, pues, mi relación con Cristo. Porque lo único que veía era, pues, la vida terrena y lo que me exigía al mundo. Y yo recuerdo que con mi madre, pues, nos propusimos comenzar a ir los primeros viernes de cada mes a una exposición del Santísimo. Y recuerdo como todos los viernes por la tarde llegaba agotada y decía, no, no voy, no me apetece, no quiero ir y salir de casa, hace frío, no puedo. Pero luego, entre las dos, nos animábamos y salíamos con unas fuerzas renovadas. Salíamos muy tarde, un viernes por la noche. Y tenía, sentía que tenía fuerza para afrontar todo lo que pudiese venir, todos los problemas o todas las dificultades. Entonces, yo veo que ahí, pues, hay una experiencia de Cristo súper íntima. Pues, al final, estás cara a cara con Dios y tú le estás viendo y Él te está viendo. Y no existe nada más. Simplemente vuestra relación y todos los problemas que puedas tener desaparecen por unos momentos. Bueno, también algunos de vosotros habéis hecho cargues espirituales, ¿no? Tú, Elisa. Y Lucía también. Y ahí sí que tienes un encontronazo de estos fuertes con Cristo, ¿no? Sí, o sea, yo realmente siento que, o sea, los encuentros con Dios son mucho más cotidianos de lo que uno pensaría. Porque uno muchas veces espera fuegos artificiales saliendo del sagrario o algo muy grande, algo muy maravilloso. Y realmente los encuentros con Dios son mucho más sutiles. Y en el momento lo sientes como una gran fuerza, pero cuando ves para atrás, es eso. Fue una hora santa, fue un minuto de oración. Y, o sea, yo realmente siento que los mejores encuentros con Dios se encuentran en esos momentos que dices sí, sin saber a qué te estás metiendo, sin saber qué va a pasar. Pero simplemente ves que Dios te hace una pregunta y tú, sin dudar, respondes que sí. Y sin darte cuenta conseguiste algo que te ayudó mucho o que te ayudó a seguir en esa semana, ese mes. Y siento que esos son los momentos que realmente uno lo recarga y le dan batería para poder enfrentar el día a día. Y hay que recurrir a esos momentos cuando vienen las dudas, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando la tertulia y yo os propongo la misma pregunta que hace... Bueno, no la misma pregunta, pero sí en torno a lo que habla el Papa al final del discurso, cuando habla del martirio. ¿Experimentáis que creer en Jesús es como un nuevo martirio? También él pregunta al final, y así ya recogemos las dos cuestiones que plantea el Papa. ¿Crees que está en Jesús la felicidad con la que sueñas? Esas son las preguntas que el Papa hace. ¿Es un nuevo martirio creer en Jesucristo? Sí, es un martirio definitivamente en España, ¿no? De sangre, aunque en muchos países del mundo sí, porque no hay que olvidar que el cristianismo es la religión más persiguida del mundo. Pero en España no solo es un martirio social, por lo que puedan pensar los demás de ti al decir que eres creyente. Que si eres un crédulo, que si eres un ingenuo, que si eres un infantil, etcétera, etcétera. Pero también es un martirio personal, porque supone... Seguir a Cristo supone hacer muchos sacrificios en tu vida. Y supone morir a ti mismo un poco cada día. Entonces, claro, como en nuestra naturaleza está en ser muy egoístas y pensar en el yo, yo, yo... Ese morir a nosotros mismos es una tarea ardua. Y claro, en los momentos más de desolación te intentas pensar... Esto que me pide la Iglesia realmente merece la pena, porque me está costando mucho y sufro mucho y no veo el final. Pero, claro, es que lo que más merece la pena en esta vida es lo que más te cuesta. Lo fácil no... Lo que no requiere sacrificios, al final no te reporta una satisfacción que llena la vida entera. Entonces, yo creo que ese martirio personal es bastante grande y no se ve mucho, porque es más fácil decir, creer en Dios, pero creer también una vida cómoda. Pero no, no es así, hay que esforzarse mucho. Claro. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Sí, exacto. Si no hay cruz, desde luego, no conoces a Cristo, ni Él está respondiendo. Eso está claro. Elisa. Y, bueno, sí, añadir a lo que dijo César, que realmente, o sea, la primera vez que uno se plantea esta pregunta, uno podría esperar que la respuesta fuese, no, seguir a Dios no es un martirio, seguir a Dios es lo mejor que te puede pasar. Y es así, pero cuando realmente analizas la pregunta, la respuesta es sí, porque seguir a Dios es un constante nadar contracorriente. Y lo mucho más fácil es dejarse llevar por el río y ver a dónde vas a parar. Pero la vida, la vida que Dios nos regala, además, es mucho más grande que eso. Eso requiere de un esfuerzo personal y muchas veces a nosotros eso no nos conviene, no nos convence. Nos hace pensar que nos están forzando a hacer algo que no tiene sentido. Y realmente cuando tienes un encuentro con Dios, como los que narramos nosotros, te das cuenta de que lo único que vale la pena es seguir a Dios. Entonces, contra corriente, contra lluvia, contra tormenta, contra lo que sea, es un trabajo difícil, pero al final del camino es realmente lo que vale la pena y lo que hace que tu vida tenga sentido. Valdo. Bueno, yo creo que ahora mismo, bueno, yo creo que los cristianos sufrimos un martirio, como decía César, un martirio social. Y yo recuerdo, pues, que en mis primeros años de confirmación, que he tenido un montón de actividades, como vigilias, oraciones, pues a mis compañeros a mí me costaba un montón decirle que iba a una vigilia de oración. Incluso a veces decía, no, es que he quedado con unos amigos. Cuando en realidad iba la vigilia con... Habías quedado con el amigo. Y a mí incluso, cuando estaba en el metro, me daba vergüenza que me encontraran con curas o con monjas. Y claro, es como, sobre todo porque la sociedad te dice como que ser católico sería un bicho raro. Te ven como eso, que ven a una monja o ven a un cura o a una persona que reza y es como, y este. Todavía existen, todavía. Sí. Y yo creo que si, yo, afortunadamente ahora yo no, yo ahora sí digo, pues voy a una vigilia, lo puedo decir con libertad. Pero porque yo creo que también he sido como quitar lazos y si alguno me dice algo, pues es seguir tú, ¿no? Claro. Aunque sea contacorriente. Sí, sí, justamente. Has señalado muy bien quitar lazos, quitar cosas. El primero que me tengo que quitar soy yo mismo, que a veces por el amor propio, pues no damos la cara. Lucía. Bueno, a mí respecto a estas dos preguntas, se me viene a la mente una frase que me gusta mucho, que es que Dios no merece la pena, merece la vida. Porque es verdad, entregar la vida o seguir a Cristo supone entregar la vida y supone un esfuerzo, por supuesto, por todo lo que hemos dicho, ¿no? Pero al final lo que ganas supera con creces a todo lo que pierdes o de lo que te estás privando o todas las humillaciones que puedas recibir. Entonces, yo creo que esta idea me gusta mucho en momentos de debilidad, de decir, ¿merece la pena seguir? Pues recuerdo esto y digo, sí, sí que merece la pena. Bueno, pues yo creo que con las palabras de Lucía creo que son las mejores para terminar esta tertulia, ¿no? No merece la pena si no merece la vida. Y, bueno, como también decía Juan Pablo II, y con esto ya sí que damos por cerrada la tertulia, no tengáis miedo de entregaros a Él. Él os guiará, os dará la fuerza para seguirlo todos los días y en cada situación. Lo dice San Juan Pablo II, que es un gran amigo de Cristo. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, porque habéis contado testimonios preciosos, ¿no? Que creo que pueden ayudar mucho a los jóvenes de hoy día. Lo primero a vosotros, pero también a quien os escucha, ¿no? Porque necesitan los jóvenes de hoy, pues tener testimonios de vida cristiana, de verdad. Así que muchísimas gracias, Elisa, Baldo, César y Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, ya dentro de la canción, después de la canción, terminaremos el programa y espero que volváis a repetir otro programa de Radio María. Así que muchas gracias y a nuestros oyentes no se vayan, que enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos oyentes, ya nos queda muy poco tiempo de programa. Estamos ya en la tercera parte y simplemente concluir con algunas palabras que recojan este mensaje de San Juan Pablo II de Roma en el año 2000. Invitamos a todos aquellos que nos escuchan a escribir a escribir a la dirección de correo beniveras2 arroba radiomaria.es consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación y el discernimiento o los temas que se van tratando en los distintos programas. Simplemente querría añadir unas reflexiones que San Juan Pablo II realiza en la homilía de la misa del día siguiente a la vigilia que comentábamos en la parte anterior del programa. Comenzaba su homilía de la misa del 20 de agosto del año 2000 dirigida especialmente a los jóvenes con estas palabras del Evangelio de San Juan al único que podemos recurrir es a Cristo y esto mismo aunque nos parezca quizá en algún momento paradójico era lo que decía el papá a los jóvenes y terminaba quiero terminar yo así con una consideración que él hace muchas veces en sus discursos Cristo nos ama a cada uno de nosotros de un modo personal y único en la vida concreta de cada día en la familia entre los amigos en el estudio y en el trabajo en el descanso y en la diversión nos ama cuando llena de frescura los días de nuestra existencia y también cuando en el momento del dolor permite que la prueba se cierna sobre nosotros también a través de las pruebas más duras él nos hace escuchar su voz nos ama incluso cuando le decepcionamos por eso no tengamos miedo de arriesgar la vida por Cristo y esto especialmente para los jóvenes que tienen la vida por delante pues nada queridos oyentes ya nos despedimos hasta el próximo programa de ven y verás les deseo un feliz comienzo de curso a pesar de las dificultades porque con Cristo todo se puede Él es nuestra roca les animo a que cimenten sus vidas en esta roca que es Cristo muy buenas noches y hasta el próximo programa